Hola Speakiver, tenemos una gran sorpresa para ti. La gran sorpresa es que vamos a hacer un sorteo internacional. Eso quiere decir que vamos a poder enviar el premio a cualquier parte del mundo. ¿A cualquier parte? Sí, definitivamente vamos a poder enviarlo a Japón, Argentina, Perú, a Kazajistán. Sí, definitivamente a Kazajistán. Bueno, los premios son cinco packs de lubricantes compuesto por un Speedluber y un Speedcontrol. Es un pack y un ganador. También tenemos una Poler Speedcuber Perú oficial, esta polera que viene aquí y no se pueden llevar a mi amigo Tommy y tampoco se van a llevar al peluche, solamente la polera. El tercer premio es un Pyramid Gun, la versión Explorer, es una de las mejores pirámides que viene del mercado actualmente. Y el mejor premio de todos es el Gun 11n Pro, que tú ya lo aprobaste. Sí, es un cubazo, definitivamente. Y dime Walter, ¿cómo hacemos para participar? Muy sencillo, solamente tienen que dar un like al video, dejar su comentario, suscribirse y compartir este video con todos sus amigos. ¿Nada más? ¿Tenemos que hacer? Nada más. También tú dime, ¿cuándo es el sorteo? El sorteo es el 23 de diciembre a las 5 de la tarde. Y bueno amigos, el 23 de diciembre los estamos esperando y muchas gracias y mucha suerte también. Los esperamos.